Esta canción se llama Cante Romini y habla de la patria, el loco. En todas mis deudas, también mi oportunidad de amar, sin embargo, estoy mirado y nadie se ha vuelto al fin. Paso a través de la gente, fue pasta de canto en fin. La boca ha perdido mucho y nadie ha hecho una explicación y si pudiera cubriarlos lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui yo por ti, y de la niña grita, ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Ahora que puedo amarte, yo voy a amarte de verdad. Y jamás volverá a pensarte en la cara de los demás. Esa carita de grota que brilla y brilla para atrás. He muerto muchas veces por el guanaco en la ciudad. Mejor ser muerto, que unirte viene y va. Y mejor ser muerto. 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 Arriba del escenario, los quiero unir. Arriba del escenario, acá, Juan. Ah, ya, yo lo tengo, yo lo tengo. Ah, lleva esto, lleva. A ver, 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 a ver. Todos, que más han lo rotado, no con todos los desaparecidos, hoy seguimos luchando, con la fuerza de los opinidos. Como divino de gana, nos deslega cualquier continente, ahora, 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 cuando un mundo que sea diferente, sin misterio, amor, eza, que es contación. ¡Une! Sin sangre o sin vulgar tiene opresión ¡Une! Que se escuche nuestra que libertad y grito ¡Adicto! ¡Ven para el pueblo! ¡Anti-imperialismo! ¡No le cifra terapia! ¡No le socialismo! ¡Uno! ¡Fuerza no digo, mirá! ¡Vamos! 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 ¡Va el pueblo, que se acaba en la guerra y tu voz! ¡Hasta en su venta, con esto se agitó!